Febrero, mes de carnavales en todo nuestro país. Alegría, fiesta y color invaden las calles en muchas regiones. Y en Cajamarca se vive a lo grande, desde 30 días antes a la fecha central. Todos preparan guitarras, concertinas, violines y rondines. Y también preparan sancochado y chicha de jora, para los músicos que llevan alegría de casa en casa. Los barrios se preparan para la llegada del carnaval, adornando sus cuadras y cantando cópins. Cada cajamarquino adora la creatividad de cada barrio, por la forma de su vestimenta. Y se aprecia la belleza cajamarquina, representada en las reinas de los distintos barrios. Hola amigos y amigas de Napa, nos encontramos en el Bolivar de Iquitos, donde se está realizando la actividad festividad de carnaval amazónico 2012. Ahora comenzaremos a visitar Chosa por Tierra, cada comunidad indígena. Comencemos con las yaguas. Y acá se cuenta el grupo étnico Ocaína. Esta es una simulación de nuestros lagos propios de nuestra región. Me siento más que orgullosa y también transmitiendo mi cultura a las diferentes comunidades y también países. Señoritas como yo, Shuntaku. Y a los guerreros, Rick Tenani. Ahí está, Rick Tenani. Presentamos la riqueza de nuestra gastronomía amazónica. Hola amigos, soy Nelson, corresponsal de Napa en Cusco. Nos encontramos en la Plaza de Armas para conocer un poco más sobre las comas de Cusco. Esta es la friculación de Cusco. Acompáñenos a visitar a las comas de Cusco. Una de las representaciones costumbristas de los carnavales en Cusco son las bromas y la sátira, que se hace a diferentes personas. Una alegre antesala al día central del carnaval, dedicada a las comadres y a los compadres, los cuales son representados por graciosos muñecos de trapo. Porque acá en el mercado ha nacido esa tradición. Entonces es por eso que cada año tenemos a una comadre representativa. Hola chicos, somos los responsables de Guantayo. El día de hoy vamos a presentar cómo celebramos el carnaval aquí en Guantayo. Bienvenido. Me gustan los carnavales porque es muy divertido. Practico los carnavales desde que tenía 6 años, porque mi papito me enseñó a bailar en el carnaval. Nos enseñó de tal forma que se da un paso adelante y otro paso seguido. Y a continuación les enseñaremos cómo se baila. Así que es muy bonito que baila el cual. Yo soy de Guantayo y me gusta jugar el carnaval y tal, como me gusta echar. Es que es muy hermoso cuando la gente comoda planta moja y tú también me vas a buscar en estos bailes. Como se puede ver acá se hacen las diversas tipos de danzas, bailes y tradiciones. Bueno, es una diversión más sana, divertida y el rol es socializarlos cada vez más. A los jóvenes nos gusta porque es una manera cotidiana de salir del estrés y de muchas cosas más que nos mantenemos durante el año. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. En nuestro Perú, la fiesta de los carnavales es unión, alegría y tradición. Es olvidarse por un rato de lo malo para empezar a ver la vida con mejores ojos. ¡Carnavales de Guantayo! ¡Que vivan los carnavales! Y así termina la comparsa por las resimitadas. ¡Gracias, chicas!